Oh man Pero cuando voy a ver lo que debo hacer fácil entender Tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos Pero cuando voy a ver lo que debo hacer fácil entender Tú me haces saber y el camino ver al fin Quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti Puedo sentir no es un camino nada fácil Hey, tú me darás toda la fuerza para continuar Hey, quiero llegar de esta carrera yo veré el final Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Si confío en mis pasos sigo una causa que no tiene caso Pero sigo tus pasos y solo me enredo si es en tus lazos A tu ritmo yo camino con seguridad Aunque no voy a negar me gusta la velocidad Pero cuando voy a ver lo que debo hacer fácil entender Tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos Sin prisa pero sin pausa Pero cuando voy a ver lo que debo hacer fácil entender Tú me haces saber y el camino ver al fin Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti Hey, puedo sentir no es un camino nada fácil Hey, tú me darás todas las fuerzas para continuar Hey, quiero llegar de esta carrera yo veré el final Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Ya no necesito comprobarlo más Solo hay un paz al andar detrás de tus pisadas Solo quiero ir hacia donde vas Seguir al compás de tus huellas marcadas Seguiré tu norte Eres mi verdad, mi camino, mi vida y mi soporte Eres la visa en mi pasaporte Para entrar en la tierra donde no hay muerte Tú me trazas un rumbo certero Mi compañero fiel y verdadero Si no es contigo me confundo en un segundo Y mi mundo se vuelve oscuro y duro Pero cuando voy a ver lo que debo hacer fácil entender Tú me haces saber y el camino ver al fin Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti Hey, puedo sentir que no es un camino nada fácil Hey, tú me darás todas las fuerzas para continuar Hey, quiero llegar de esta carrera yo veré el final Redimidome Porque sigo tus pasos Ulises Ya nos vamos al rescate Porque sigo tus pasos Esto es pura sal ¡Gracias! ¡Gracias!